¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranayas Gamer, las 3 y media de la mañana en España, en Niantic, te ha dado por sacar noticias un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos para darlas igualmente. Tenemos un nuevo comunicado que aún no está en español, imagino que estará en breves, pero que ya está anunciado en inglés, es oficial y es un nuevo fin de semana especial de Riot. Os cuento, ¿vale? Básicamente se trata de que Latias vuelve a Riot de nivel 5 y como es su segunda vuelta, la segunda vez que está en Riot, vuelve con su versión Shiny. Traduzco así por encima, ¿estás listo para un desafío? Desde el viernes 22 de febrero hasta el lunes 25 de febrero habrá un fin de semana especiales de incursión. El legendario Pokémon Latias estará disponible en Riot, echame un vistazo a continuación. Vale, os explico, desde el viernes 22 de febrero a la 1 PMPST o, o importante, en España 10 de la noche, o sea, ya el sábado, y hasta el día 25, hasta el lunes, vamos a tener un fin de semana especial de Latias, mediante el cual pues se va a cruzar con Palkia, que también está, y tendremos a Latias que, ojo, además de volver, puede salir con su versión variogolor, o sea, brillante. Además de este fin de semana tener a Latias, por aquí en el comunicado nos preguntan, ¿también estás buscando a Latios? Pues no temas entrenador, Latios aparecerá durante su propio fin de semana de incursión especial en una fecha más adelante, o sea, este fin de semana del 22 al 25 tenemos a Latias y más adelante, aún sin fecha, pues estará Latios. Versión Shiny, recordad que la probabilidad es una media, una media importante, uno de cada 19, y que además si os sale Shiny de Rai, no se puede escapar, así que aprovechar y tirarle piña. Nos dice ya por último, tienes lo que se necesita para capturar a Latias, prepárate y sal a explorar, mucha suerte. Pues nada, tenemos fin de semana especial de Latias, ya digo, posteriormente tendremos a Latios, y bueno, no está mal, no está mal, la verdad que este fin de semana se juntan muchísimas cosas, tenemos que sí, el evento de San Valentín termina el día 21, o sea, hoy, pero el día 23 tenemos el evento de Clamper, el 24 en Asia, y además del 22 al 25, Latias, con lo cual, aunque no hay evento como tal, la verdad que lo tenemos ocupado. Así que nada, os deseo mucha suerte, a ver qué tal me va a mí, aunque es la primera vez que está en Rai Shiny, suelo tener muy mala suerte, a ver si esta vez me cambia. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Gracias!